El ejército ruso comenzó este martes a bombardear Kiev, la capital de Ucrania. La principal torre de televisión de la ciudad fue alcanzada por un misil, dejando al menos cinco muertos y varios heridos, informaron las autoridades ucranianas. Otro misil cayó cerca de una estación de metro en las inmediaciones. En consecuencia, varios canales de televisión dejaron de emitir inmediatamente. Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia advirtió a los residentes de Kiev que abandonaran sus hogares, ya que planeaba un ataque inminente. Aunque la peor parte se la llevó la segunda ciudad de Ucrania, Kharkov, donde la artillería rusa golpeó a la plaza más grande del país. Al menos 10 personas murieron y 35 resultaron heridas en los ataques con cohetes contra el centro de la ciudad. Este lunes, ataques similares mataron e hirieron a decenas de personas en Kharkov. El Ministerio del Interior ucraniano dice que aún se están retirando los escombros, por lo que se cree que habrá más víctimas mortales. En paralelo, Rusia y Ucrania celebrarán este miércoles otra ronda de negociaciones tras una primera en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, según la agencia de noticias TASS. El gobierno de Volodymyr Zelensky calificó el diálogo con Rusia de difícil, aunque aseguró que durante la primera reunión se vislumbraron ciertos avances. El Organismo Internacional de la Energía Atómica informó que se reunirá este miércoles para discutir la situación de Chernóbil, después de que Rusia tomara el control de la zona.